Entonces, ¿tienen lo que buscamos? Las fuerzas de la paz. Son unos tocapelotas de cojones. Iremos con precaución. ¿Vamos? Querías enseñarme algo, ¿no? Claro, sígueme. No llegarás muy lejos sin un biomarcador. Sin él, no sabes ni dónde tienes el culo. El biomarcador está en el Hospital Gris. Te espero en la entrada. ¿Bellas durmientes? Sí. Tenemos que ir con cuidado. Si te agachas y te mueves despacio, no deberían notarlo. Acércate demasiado y estás acabado. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Productos químicos. Mierda desagradable. Gris reció todo el hospital con eso. Junto con los pacientes y el personal. Querían detener la infección a toda costa. Funcionó bien con ellos, Shakeri. Tenemos compañía. No te muevas. No te muevas. ¡Suscríbete al canal! Uh, está bien. Oye, perdona por esto. ¿Por qué? Por eso. En nombre de todos sus agujeros, bandidos e idiotas, te bautizo ciudadano de Bill. ¡Mierda! ¡Estás a punto de palmarla! ¡Sal de aquí cagando hostias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!